La selección mexicana venció 2-0 a los Estados Unidos en un partido amistoso celebrado en el Estadio Akron de Guadalajara. Raúl Jiménez fue la figura del encuentro, anotando el primer gol y asistiendo en el segundo, que fue obra de César Chino Huerta. Esta victoria fue importante para el equipo dirigido por Javier Aguirre, que necesitaba un resultado positivo y logró conectar con la afición en una noche especial. El partido fue dinámico y efectivo, brindando una emoción que no se había visto en mucho tiempo con el tri. Raúl Jiménez, después de un periodo complicado desde su accidente en Inglaterra, mostró un rendimiento sobresaliente. Su gol fue una muestra de su calidad técnica, cobrando con precisión una falta y enviando el balón al ángulo, inalcanzable para el portero estadounidense. Además, su asistencia para el segundo gol mostró su esfuerzo y mentalidad competitiva, recuperando el balón dentro del área y habilitando a Huerta para sentenciar el marcador. Este desempeño recordó a la mejor versión de Jiménez y dio esperanza de que vuelva a brillar en la Premier League. Otro momento destacado fue la despedida de Andrés Guardado, quien jugó por última vez con la selección mexicana. El Principito, con una carrera que incluye cinco Copas del Mundo, recibió el reconocimiento de los aficionados al ser sustituido cerca del final del partido. El homenaje fue emotivo y su despedida marcó un capítulo importante en la historia del fútbol mexicano, dejando un legado imborrable en el tri. Aunque el partido fue amistoso, su importancia va más allá del resultado. Fue el primer clásico de la CONCACAF para Mauricio Pochettino como entrenador de Estados Unidos y para México fue un respiro en medio de un periodo de críticas y tensiones. La victoria no garantiza un cambio definitivo, pero permitió que la afición mexicana volviera a disfrutar y celebrar a su selección, en especial con la vuelta de un Raúl Jiménez en su mejor versión.